Muchas gracias. Señor primer ministro de Japón, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado de Japón y Perú, distinguidas autoridades japonesas y peruanas, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. Es un honor recibir al primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba y a su distinguida delegación aquí en Palacio de Gobierno en el marco de la visita oficial que realiza al Perú y su participación en la Semana de Líderes Económicos de APEC. Nuestro país y Japón mantienen una sólida e histórica relación de amistad, la cual ha ido madurando y evolucionando a lo largo de más de 150 años de relaciones diplomáticas. Hoy en día, los vínculos bilaterales atraviesan por muy buen momento, con un dinamismo creciente en los ámbitos político, comercial, de inversiones y de cooperación técnica, y con una excelente proyección hacia el futuro. Es el deseo del gobierno de Perú profundizar esta vinculación, aprovechando mejor nuestra complementariedad sobre la base de la confianza, valores compartidos e intereses comunes. Estoy segura de que nuestra conversación será fructífera, reflejo de la positiva agenda bilateral entre nuestros países. Primer ministro, nuevamente reitero la bienvenida a usted y a su delegación, a nuestra querida patria, y además también reiterar mi felicitación por haber asumido la responsabilidad de guiar los destinos y el futuro de Japón. Le deseo todos los éxitos y sea usted bienvenido. Gracias por estar acá. Es su casa.